Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Indic Melo, yo soy Pop Machine y por acá Search, mi gente la invitación es para que se suscriban obviamente en Animal, analizando y reaccionando lo más importante de la música, vuelve Duki, seguramente vuelve el trap, nos había prometido que venía Temporada Modo Diablo, no creo que el Duco nos vaya a defraudar, entonces pues bueno, esperamos un buen tema, me alegra mucho ver al Duco de vuelta otra vez con una canción en solitario Me sobrará el tiempo Si me sobrará el tiempo ¿Cómo tú sabes yo sé que te robó mañana? Tiene pinta de ser electrónica Desapareco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana ¡Chimba! Esto fue como mezclar un poco toda esta onda que está pasando electrónica ahorita, pero más hacia el trap Yo creo que será que va a haber algún foro de flor ahí en algún momento No sé, pero sí sé que me gusta mucho esta mezcla ¿Es un dron de carrera? Sí Hay algo muy chévere que se pasa en este video y es que honestamente hasta ahora tenemos solamente dos locaciones con performance nomás y el video ya es interesante Yo voy a decir algo curioso y es que esta canción me recuerda mucho a Justin Bieber Como a eso, Saran, Beast, Pop Uy, sí, la época del Propose Ahí hay algo por ahí Sí Pero hoy tienen cierto parecido físico dirías Alguito Marga, podría ser JB un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Voy a meterlo en la calle Chimba Chimba El detalle de cuando dijo la luna es testigo que es la luna gigante atrás ahí quedó chévere Muy bien valve ahí, me está gustando mucho Este video se ve bien, o sea, se ve bien jalado, parece gringo Marga, tiene mucha sensibilidad como en el lunes Me parece interesante una cosa y es como las amplias Interpretaciones que puede llegar a tener Ducky sobre el trap Sí Como que veníamos de una canción de pronto como Givenchy que era un trap mucho más pesado No romántico, un palabreo, un fronteo, otra vuelta Y aquí vamos con algo más melódico, más romántico Pero que de alguna u otra forma conserva también Otra esencia de trap, ¿no? Que pues es otro lado diferente Hay algo muy cabrón Otro delivery Otro delivery Hay algo muy cabrón es como también las diferentes intenciones e interpretaciones que puede llegar a tener como en una sola canción Aquí vemos que Y de repente Mucho más Cambia mucho de colocaciones en la interpretación Es increíble como lo hace Y sin sonar como ni pretencioso Ni diferente O sea, siendo la misma persona Pero es que son territorios vocales que él ya ha mostrado en otras canciones Y eso hace que también Como que uno lo reciba de una manera muy natural Más que todos los centavos Que la joya, que los lujos, que todo eso se ha tocado Tirando te alrededor como un satélite Sabía que estivo a pasar pero no lo viste Las cosas que tenía eran inútil Cuando nos juntamos más somos la élite Pidieron que deje todo y le dejara vida No aguantan ni tres minutos con la fama arriba Me catalogaron como la cosa perdida La piedra que me tiraron me la puse encima Si tenía relación, mami, le puse fin Tiene su caja de pandora y yo mi maletín A veces se disfraza y no es Halloween Quiero que haga una canción que sea para mí Bien Chinga el tema Marica, el Duco no está defraudando No, está bueno Se está volviendo un gran, gran artista Está sacando palos detrás O sea, siempre lo ha sido pero como que está cada vez más Está creciendo conceptualmente Hay algo muy bueno y es que Él tuvo mucho alcance con el tema de la temporada de reggaetón Y todas esas colaboraciones que hizo Incluso, digamos, lo de Marisola que fue hace nada No, eso se pegó Total, sigue expandiéndose Pero también está haciendo apuestas de profundidad Que por coincidencia además Son buenos temas Y cuando empiezan a pasar esas cosas de que sacas palos Cuando apuestas de profundidad Es cuando te vuelves una leyenda Marica La carrera del Duco Puede ser una de las carreras marica históricas de artista Maravillosa Yo creo que va pintando para allá Maravillosa, fue para arriba, abajo a la mierda Estuvo mal un tiempo Y el comeback fue reventando todo Y el comeback fue impresionante Y sigue para arriba Maravillosa Duco con Justin ¿Qué opinas la gente? ¿Qué opinas la gente aquí en los comentarios? ¿Qué opinas la gente aquí en los comentarios? ¿Bankarían Duco y Justin Bieber? Yo lo banco Yo lo banco Un beatcito así, un beat así Marica Tremendo Esa luna está en orden Que es una exploración también de La parte romántica Desde el lenguaje de Duco O sea, como Una canción romántica de Duco No suena igual a una canción romántica de Luis Miguel Sí, totalmente Pero está Pues es que es lo que siempre hemos dicho Pues aquí en el canal En general con la gente con la que trabajamos Y es que, a ver Las emociones humanas son unas No te vas a inventar más La emoción en este caso del amor Es una Pero Camilo la pone de una forma diferente Luis Miguel de otra forma Y pues Duco y de otra forma Y todas las sentimos de formas distintas Y los seguidores de Duco Pues también se enamoran Y quieren escuchar el tipo de takes de él Sobre el amor En este tipo de canciones Hace mucho no he escuchado una canción romántica De la Seafool Sí Romántica, romántica Y no se sale de la línea de los J Es súper creíble La verga, güey Y ahí, Givenchy, Givenchy, Givenchy Sí se ve Al Duco le usa Givenchy Una evolución Si me sobrara el tiempo de Duco Bueno, Nick Un comentario final aquí No A ver, me gusta mucho esta apuesta de Duco Y la verdad Siento que Canción tras canción Que va lanzando Es un paso Correcto que va dando La verdad Es un romantiqueo Trap Que hace mucho No soltaba canciones así De este estilo Un beat que Es trap Pero tiene algo de R&B Es mucho más friendly El ambiente es diferente Empezó Como pintando muy uptempo Y de repente nos termina dando Algo muy de él Que además me parece correcta La decisión De darle a la gente Como una textura sonora Similar A la de artistas como Que veo A la de artistas como Claro Que está ahorita funcionando un montón Claro Pero Pero yo a él Poniendo tu bandera Diciendo Puta, esto es lo mío No voy a venderme por ese lado Tengo una textura sonora similar Pero voy a darle Mi interpretación Al sonido actual Entonces me parece maravilloso Una canción claramente Bien estructurada Bien ejecutada Bien interpretada Y un videoclip Que me gusta muchísimo Porque terminaba de fortalecer Además de subrayar Esa marca de Duki Ya como El exponente más grande Del género urbano argentino En ese momento Está yendo a la mierda Sí Bueno Ya, igual lo importante No lo reconocemos nosotros Sin ustedes Así que dejen aquí sus comentarios Y no olviden suscribirse Hasta su canal Cable de los amantes Y las amantes de la música Y recuerden que Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Yo soy Bob Mechicha Y tú puedes mis amores Bye, bye Bye Do do da 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 a da 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 Kewo Ha, 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 ha Alsip kart Paul Un scentvert sylores De那 1 Peor Es En Un scentvert sylores Un объяс